A ti, en tu casa, ¿alguna vez Sheila Rojas te ha dicho bebé? No, a nadie. ¿Y por qué le dices bebé a Sheila? Aclárame solamente ese punto. Por la confianza, por el momento. Como te digo, a la gente que es muy cercana a mí, a los que quiero mucho y con los que comparto tiempo, les digo bebés. Bebé, bebés. Señoras y señores, basta. Se paró. Tengo un video exclusivo. Ponte de pie, por favor. Atención, atención. Desde Los Ángeles. Los Ángeles enviaron un video desde Los Ángeles. ¿El bebé? ¿Puede ser? Ahí está. Ricardo, ¿es noticia antigua o es nueva? No, no, no. Esto es un flash. Tranquilidad. No, no, no. Esto es una noticia especial. ¡Pomba! ¡Flash! ¡Flash! Ahora sí. Quiero que vean, por favor, este video. Tiene nervios ella, ¿eh? Tiene nervios. ¡Qué fuerte! ¡Venga! Ahora sí. Véanlo ahora, señoras y señores. Tres, dos, uno. Lance, señor director. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho nervio. ¡Ah! Sheila Rojas. ¡Ay, Dios! Sheila Rojas. Supervisando personalmente en la sala de operación del reputado. Doctor Benjamín, ¿verdad o mentira, Sheila? ¿Estoy mintiendo? No, sí, me levanto a las 4 y 30 de la mañana. Nos levantamos todos los días. Eres enfermera, ¿qué eres? ¿Qué nivel de confianza? ¿Qué nivel de confianza, Ricardo? Porque yo a mi cabina no invito ni a mis amigos. Nadie entra a mi cabina. Reinaldo Dos Santos desde Brasil. Este es el momento para que se lo digas en su cara pelada porque jamás te equivocas. ¿Qué va a pasar?